Bienvenidos al programa número 1 del Real Estate en Panamá, Inmovilia.com Soy Alexander Guevara y hoy verás todo lo acontecido en la Feria Expo Inmobiliaria Ajovir 2016 Aquí encontramos los mejores proyectos y las últimas tendencias del sector Desde el Centro de Convenciones Atlapa damos inicio a Inmovilia.com Mientras continúo con mi recorrido por la feria, ¿por qué no me acompañan? Y vemos cuáles son aquellos proyectos que pueden ser de tu interés Un encuentro con el señor Javier Quiroz, gerente de mercadeo de Altos del María Señor Javier, cuéntenos sobre estos proyectos en esta área Bueno, Alto del María siempre tiene para ofrecer productos nuevos Actualmente tenemos la nueva urbanización León Que está ubicada a 1.100 metros sobre el nivel del mar Y contamos con lotes para la venta desde 1.000 metros cuadrados en adelante La urbanización León tiene una particularidad Que está a sólo 15 minutos del Valle de Antón 15 minutos del Valle de Antón Lo cual lo hace una urbanización bastante atractiva Dentro del proyecto privado que es Alto del María También vamos a tener ahora, próximamente para el 2016 Nuestro proyecto Villas de Siena Que cuenta con apartamentos para la venta Villas, townhomes y locales comerciales disponibles Ok, señor Javier ¿Dónde podemos encontrar más información sobre estos proyectos? Bueno, para mayor información pueden visitarnos en las redes sociales Y también en nuestra página web altosdelmaría.com Donde está todo perfectamente detallado Encuentro con Jorge Izquierdo, gerente general de Amarilo Bienvenido a las cámaras de Inmovilidad, señor Jorge Amarilo, como siempre, con proyectos innovadores ¿Cuáles son los nuevos que nos traen? Bueno, buenas noches para todos Muchas gracias por esta invitación que nos hacen Efectivamente, Amarilo Como seguramente muchos de ustedes saben Llevamos siete años ya en el país De haber incursionado con nuestros proyectos de vivienda Hoy tenemos proyectos en la ciudad de Panamá Y en Arraiján Tal vez de destacar dos proyectos en particular Un proyecto de nombre Porto Alegre Que queda en Villalucre Y dos proyectos de casas En Arraiján Uno de nombre Monte Arroyo Y otro de nombre Monteverde Señor Jorge, Grupo Amarilo Entrega este año su casa número mil Consolidándose en el mercado panameño De acuerdo Ese es un evento para nosotros muy importante Digamos que eso demuestra Lo que la compañía ha venido haciendo En los últimos años aquí en Panamá Y desde que entregamos nuestra primera casa Que fue hace cuatro años más o menos Este año completamos la casa número mil Vamos a preparar una sorpresa A ese feliz comprador de esa casa número mil Que se la vamos a estar entregando Yo creo que sea el mes de mayo de este año Interesante, señor Jorge Bueno, para que invitan a los televidentes A conocer más sobre estos proyectos Y dónde podemos encontrar más información Bueno, como les dije Nosotros tenemos hoy ya siete proyectos Repartidos en cuatro salas de ventas En donde los estaremos esperando Con los brazos abiertos Para que nos visiten Que estamos absolutamente seguros Van a poder encontrar En alguna de esas salas de ventas La casa o el apartamento Que ustedes están deseando Muchas gracias, señor Jorge Izquierdo Gerente General de Amarilo Me encuentro con la gerente de ventas De Grupo Calpe La señora Marisa Rivera Conversando sobre los proyectos Y los avances que llevan Señora Marisa, para que nos amplíe un poco Sobre esto Gracias Avanzando con Altamira Esto al lado del estadio Rodcarú Proyecto residencial Con apartamentos Desde 75 metros cuadrados Hasta 150 metros cuadrados Esto ya está todo el residencial listo Con seis edificios Y el área social También tenemos Marina Golf Que ya vamos a hacer el área social Este es un proyecto de playa Con apartamentos Desde 85 metros cuadrados Hasta 190 metros cuadrados En el distrito de San Carlos Dentro del residencial Vista Mar Excelente, señora Marisa Si queremos conocer más Sobre estos proyectos ¿Dónde podemos encontrar? ¿Tienen una sala de ventas? Bueno, tenemos nuestra sala de ventas En el mismo proyecto Altamira Gardens Esto está abierta todos los días Esto desde las nueve de la mañana Hasta las seis de la tarde Y también nos puede ubicar En nuestras oficinas Estamos en el edificio Vanesco En la Quilino de la Guardia Más información, por supuesto En nuestra página web www.grupocalpes.com.pa PH Villasol Será su mejor inversión Esta es la oportunidad De tener su casa en la ciudad Las viviendas de PH Villasol Ofrecen un diseño innovador Son adosadas Con dos niveles Cada una de tres recámaras Dos baños y medio Dos estacionamientos Conjunto cerrado Con muro perimetral Garita de seguridad Áreas verdes Con parques infantiles Barbacoas Y gimnasio al aire libre Visítanos en la Casa Modelo Abierta de domingo a domingo De nueve de la mañana A cinco de la tarde Grupo Real Internacional Lanza su nuevo proyecto PH Forest Hill Arraiján Acompáñenme y conozcámoslo Joani Escudero De Grupo Real Internacional Quien nos va a ampliar Más sobre este proyecto Ok, el PH Forest Hill En Arraiján Es un conjunto cerrado Con seguridad Las 24 horas Tendrá acceso restringido Tendrá acceso restringido Para residentes Para visitas Cuenta con dos modelos El modelo Aspen Que tiene tres recámaras Dos baños Walking Closet En la recámara principal Estacionamiento Terraza Y también tenemos el modelo Flamboyant Que igualmente tiene tres recámaras Pero es de dos plantas En la parte de arriba Pues están las tres recámaras Dos baños Hay walking closet Para él Para ella Tiene también un balcón La recámara principal Tiene estacionamiento Techado Para dos vehículos Y también cuenta Pues con una Terraza trasera Bueno, ya lo saben PH Forest Hill Arraiján Es el residencial Soñado Al precio deseado Con las amenidades Que mereces Expo Inmobiliaria COVID Le abre las puertas Todos los años A un gran número De compradores Locales y extranjeros Públicos en general Inversionistas Internacionales Del área comercial Residencial Y de turismo Además de profesionales Del diseño Y la arquitectura Ejecutivos de cadenas De hoteles Y empresarios Multinacionales Entre otros Todos con el mismo interés De comprar Alquilar O vender Bienes inmobiliarios Es momento De irnos A un corte comercial Pero no le cambies Que en breve Regresamos Con más De Inmobilia.com